¡Buenos días Liliana! Sí, tarde. ¿Buenos tardes? ¿Qué estás haciendo hoy? Ah, es mi primera vez en la experiencia, estoy muy emocionada. ¿Me voy a saltar el avión? Sí. ¿Quieres decir algo a tu familia mirando el video? No, saludos únicamente, saludos. Nos vemos. En cinco minutos vamos a saltar. ¿Cómo se sientes? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Emocionada! ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Vamos que vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.